¿Qué es la economía española? ¿Qué han decidido afrontar la crisis con un espíritu de superación realmente modelo? La cervecera La Cibeles, que hemos visitado en primer lugar, y Viena Capellanes. Una nueva y una ya con muchísima soledad. David Pérez quiere hacer de Alcorcón un municipio modelo de políticas de empleo. Acaba de aprobar un plan de activación económica por el empleo que creo que va a tener muy buenos resultados. Pero también David Pérez sabe que el empleo no lo creamos las administraciones públicas. El empleo lo crean los empresarios, los industriales, los emprendedores. Todos aquellos que arriesgan, trabajan, se esfuerzan para producir, generar cada vez mejores y más económicos servicios para sus confiudadistas. Muchísimas gracias.